Llegaron los citroneros, pero agarraron y ya de temprano estuvieron pidiendo a la Virgen de Luján. ¿Qué te pasó? No me arrancaba el auto, le pedimos a la Virgen de Luján y acá estamos. Arrancó el auto como siempre, la Virgen nos acompaña en todo momento. ¿Cuántos volts tiene la batería de tu auto? 6 volts, 6 volts tiene mi batería. ¿Qué auto y qué modelo? Citroën 12V ASAM 1969, ya tiene más de 54 años. ¿De el Club Citroën de Buenos Aires? Club Citroën de Buenos Aires, acá estamos. ¿Cuántos años tiene este club? 24 años, cumple ahora en septiembre. Septiembre hace 24 años. ¿Y es reconocido por la Citroën? Es reconocido por la marca, exactamente. Es el único club en Argentina reconocido por la marca, Club Citroën de Buenos Aires. Muy bien, bueno, felicitaciones y la verdad vinieron en banda, me sorprendieron. En banda, todos en caravana y todos juntos. Él llegó primero. Acá hay un señor, quiere que le saquemos una foto para mandarla ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A Bogotá, a Bogotá. Acá hay un señor que es socio del club y quiere que le saquemos una foto. Cuando vos lo viste, cuando vos lo viste. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Voy a recibir. Ahí están los citroneros hablando. ¡Oh! Mirá lo que es esta máquina. Daniel Conti, que va a encabezar la marcha de la Vuelta Histórica de Luján. Mirá lo que es este. No se puede venir acá con este tipo de fierro, ¿eh? Sí, dan un poquito para ganar. Muy viejo, muy viejo. Mirá cómo se empiezan a cagar de risa. Empiezan a disfrutar porque ellos se sienten apasionados al ver tantos vehículos en una juntada como esta frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Fíjense la pista final que tenemos. Una hermosura. Daniel Conti, de la localidad de Pueblo Nuevo, Jauri, sos vos. Soy de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo. Este vehículo es emblemático de Jauri, la localidad del lado. Están ahí pegados. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice por una pasión de los autos. Siempre me gustó tener una Chevrolet 39 y con mi querido amigo Ficci Bertini tomamos la decisión de hacerla de Fangio, de hacer cualquier otra que ya están hechas. Hacer algo que es emblemático para la ciudad de Luján y la ciudad de Jauri. Aparte porque una como esta igual corrió la Buenos Aires-Caracas. Cada auto tiene algo de esos autos. O sea, yo inclusive tengo documentación de este auto que corrió. Tengo la medalla original que se le entregó cuando llegó al Automóvil Club a Buenos Aires. O sea, tenemos muchos antecedentes. Muy bien. Felicitaciones porque quedó muy bien logrado. Y Ficci lo que hizo, Ficci Bertini, restaurador de acá de Luján, una maravilla mecánica. Porque aparte es una reliquia, pero además exacta a aquella. Exacto. Felicitaciones por la máquina. Vas encabezando la caravana. Bueno, bueno. Muchas gracias. Algodonera Flandria dice acá porque había sido sostenido económicamente este proyecto para correr la Buenos Aires-Caracas por don Julio Steverling, el dueño de la algodonera Flandria. Y ese vehículo misteriosamente desapareció después de muchos años de la empresa donde estaba guardado. Y bueno, ahora tenemos esta réplica. Representante de lo que es la ciudad de Luján en la Buenos Aires-Caracas. Vehículo emblemático de la localidad de Jauregui, donde está la algodonera Flandria.